tenemos un montón de cosas nuevas tenemos una gran actualización del juego y ya sea en unas horas o el día de mañana le saco el vídeo también con todas las filtraciones que se vienen así que ya saben suscripción y campanita para no perderse de dicho vídeo bienvenidos a este nuevo vídeo de yugioh duelings primero que nada resumen rápido de todo lo que han metido tenemos una nueva estructura para rush duel con algunas cartas que ya habíamos predicho que tenían que salir debido a ciertas habilidades lo que se me hace raro es que aún no estén las habilidades parece ser de mover hacia quizá perdón es que como vi que esto estaba en filtraciones dije ah pues todavía no lo han dado pero no así parece que ya está así tenemos una estructura ya disponible y también tenemos nueva habilidad para dicha estructura no es una estructura y ex por lo tanto parece que no más son 500 gemitas perfecto pero tenemos lo de las pick up box ya sabemos que ya van a salir ahorita vamos a ver qué otras cartas han metido para cada una de ellas vamos a ver cuál merece más la pena me espera que salieran porque pues solamente con seis cartas no sabíamos y si realmente valían la pena o no y bueno aquí no lo dice pero también tenemos una cosita extra que es con lo que vamos a empezar el día de hoy que son las subidas de nivel para los personajes de sexal justamente con las pick ups habíamos predicho que tal vez fueran a sacar este subidas de nivel pero para los dark five lo raro y que comentamos ayer era que primero deberon de haber sacado para los personajes de sexal porque era el que seguía pero bueno ahí está lo de la estructura ya nos apoyamos un poco de lo que trae vámonos directamente a déjame hacer un corte porque me hace falta quitar todos los eventos vale ahora sí empecemos con lo de las subidas de este nivel antes estaba hasta el nivel 35 y ahora nos van a dar hasta nivel 40 y como ya vieron tenemos también fichas de caja 10 fichitas de caja por personaje y actualmente creo que tenemos 10 personajes 2 4 6 8 10 12 personajes quiere decir que van a ser 120 fichas por lo tanto por lo menos una carta podemos sacar con dichas fichas muy bien la verdad es que pues el oro y todo eso pues estaba sobrando ya entonces el hecho de que den fichas está mucho mejor y por supuesto también tenemos 450 gemas por personaje lo que equivale a la gran cantidad de 5400 gemas en total así que para los que se estén quejando de gemas aquí tenemos un montón de gemas nuevas aprovechenlas pero bueno en cuanto a cartas nos están dando otra copia de doble o nada que según yo apenas es la segunda si apenas es la segunda y también una nueva carta exit lanzador de guantelete estas dos monstruos de nivel 6 es genérico puedes acoplar de esta carta un material exit y después seleccionar un monstruo control de tu adversario destruyelo está muy bien tal vez sea una de las cartas por las que muchos vayan a ir primero pero bueno luego tenemos al personaje de shark igual las 10 y tenemos dos copias de la nueva fortaleza tiburón necesitas dos monstruos de nivel 5 lo adversario no puede seleccionar monstruos para ataques excepto a este una vez por turno puedes acoplar de esta carta un material exit y después seleccionar un monstruo boca arriba que controles ese turno este puede hacer un segundo ataque durante cada battle face también se puede seleccionar a sí mismo por si quieres atacar con este wey doble vez no la veo tan guau pero bueno otra opción genérica para nivel 5 lo tenemos a río y lo que nos trae es otra copia del 0 fine y otra copia del cristal 0 también ya con eso tenemos las terceras copias de cada uno si tercera copia del cristal 0 y segunda copia no si trataba en tercera copia vale casi ya terminamos con todas las cartas de este personaje si algún día nos aumentan a nivel 45 ya no podría dar esas cartas otra vez los únicos que si tienen una carta extra son shark y yuma vale luego tenemos a este wey que nunca lo subí de nivel tenemos al nivel 38 y 42 copias de robo de hierro la cual te controlamos exactamente dos monstruos de efecto máquina y ningún otro monstruo probamos dos cartas pero por el resto de ese turno después de que activamos esta carta no lo podemos invocar de modo especial una sola vez no lo puedes activar una de estas por turno no está mal igualmente restringe un poco pero la chido es un apodo grid para los máquina igual dependiendo de si hay algún de máquina en el futuro que sea competitivo tal vez esta carta se use vale luego tenemos a potori tori con la al fin su exit su caos exit de la animadora tres monstruos de nivel 5 obviamente quieres más bien hacer el rank up cuando esta carta es mandada al cementerio desde el campo robo una carta y podemos usarla para un link y si esta carta tiene a la animadora como material exit gana este efecto cuando esta carta destruye un monstruo adversario en batalla y permanece en el campo puedes acoplar de ese cartón material e infligir 200 puntos de daño adversario por cada carta en tu mano y creo que lo más importante es el robo extra pero bueno sinceramente no lo veo tan guau me impresiona que se haya tardado tanto en darla vale luego tenemos a kaito con dos copias del valiente de la galaxia nueva carta galaxia esta carta está en tu mano puedes mostrar un monstruo fotónico en tu mano invoca esta carta de modo especial y si lo haces su nivel se convierte en el nivel de ese monstruo fotónico entonces prácticamente ya te está dando un exit de dicho nivel de carta es invocada en modo normal o especial puedes seleccionar un monstruo galaxia o galáctico en tu cementerio el ataque y la defensa de esta carta se convierten en el ataque de dicho monstruo y podemos tener un huella 3000 la sida gratis de lo que usar cada efecto una vez por turno que sí siento que sea decente este wey es una invocación de gratis en su deck y aparte que se puede gustar ataque muy bien no tenemos a 3 con o también una nueva carta globo maguella crono malo monstruo nivel 4 puede sacrificar esta carta invoca de modo especial desde tu deck un monstruo crono malo excepto este mismo esta carta está en tu cementerio excepto en el turno en que fue mandada allí puedes desterrar una carta crono malo en tu cementerio excepto este mismo añade esta carta a tu mano sólo puede usar este efecto una vez por turno ok se recupera se sacrifica para sacar otro wey está bien la decente para su deck lo tenemos a el hermano 4 con también dos copias de una nueva carta la marioneta trucada siente sombras no puede ser destruida en batalla a es un monstruo de nivel 8 y cuando recibes daño de batalla del ataque directo de un adversario mientras está en tu cementerio puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio en posición ataque boca arriba y si lo haces recibes 500 de daño lo puedo usar este efecto una vez por turno de carta es un material exit y fuera hacer mandada al cementerio destierra la en su lugar no ha sido tan guava y digo lo chido es que se revive entonces esto siempre la quieres como coste de cualquier cosa para que estén en cementerio ya lo antes posible y se pueda revivir lo puedes hacer para un exceso así no no siento que sea tan guau ya me dirán los jugadores marionetas y es súper importante para el deck o no lo tenemos a el hermano quinto con 35 aquí están otra copia del destructor oscuro cosmos y la primera copia del eclipsador oscuro cosmos ya tenemos otra navecita cosmos no puede ser seleccionado por efectos de cartas de adversario y durante el turno de cualquier jugador cuando es activado una carta de trampa puedes traer un monster cosmos en tu cementerio negar la activación y si lo haces destruirla esta carta es destruida en batalla o por efectos de una carta y mandada al cementerio puedes traer esta carta en tu cementerio añade a tu mano un monstruo cosmos de nivel 8 o menor en tu deck te busca algo más según yo los demás te invocaban va si invoca de modo especial pero bueno supongo que no quisieron eso porque dijeron no pues es que este voy es el más alto es nivel 9 y estos voy es ya por lo menos a nivel 8 para abajo vale podría estar interesante ese deck luego nos pasamos a anacabum con otras dos copias de estrellas del sur por lo tanto ya se acabaron las estrellas del sur vale luego tenemos a jirak con otras dos copias de la mano de fuego ya al fin tiene todo el set de manos bueno de manos de fuego y hielo más bien y que vale ya va a poder aguantar un poco más y por último el personaje de delito que está disponible ahorita en el evento tiene otras dos nuevas cartas reflejo exit carta de contra efecto que va a venir muy bien con su nueva habilidad cuando es activada una carta mágica de trampa o el efecto de un monstruo que seleccione a uno o más monstruos de exit boca arriba en el campo nega la activación y si lo haces destruyela y después inflige 400 daño a tu adversario es muy específica pero bueno para los decks exit podría ser útil vale ahora sí nos vamos a lo que es las cosas nuevas de la tiendita hay varias cosillas nuevas rápidamente la estructura ahorita vamos a ver las pick up box y les digo si la recomiendo o no tenemos como ur el raidacros que simplemente barajamos desde el cementerio dos monstruos tipo lanzador de conjuros al deck ya con eso podemos invocar dos monstruos lanzadores de conjuros desde la mano que sean de nivel cinco menor cuáles pueden ser pues bueno tenemos dos nuevos lanzadores de conjuros de nivel cinco precisamente el cual uno podemos hacer que un monstruo de tipo guerrero gane 600 ataques hasta final del turno entonces le hacemos que este huey gane 600 ya tiene 2700 perfecto y el otro igual regresa cartas ya sea guerreros o lanzadores de conjuros del cementerio a la parte inferior del deck para poder invocar un monstruo de modo especial desde la mano un tipo guerrero de nivel 7 entonces este más bien se usa para invocar este wey así más bien lo que quieres invocar con este wey son muchas copias de este vato para que puedas gustear le aún más y este lo único que hace es invocar este wey balaba es que es un poco en la tirada de este deck pero bueno la carta que sí siento que es mejor es magia justa tenemos dos monstruos con el mismo atributo podemos reducir el ataque de un monstruo adversario en 600 hasta el final del turno entonces esto sí podría ser útil y bueno tenemos otra carta vanilla nueva desde 1400 si le sale brillante podría ser para un deck de autoduelo o también el explorador de yeso que simplemente niega cualquier daño de efecto del adversario así la verdad es que genéricamente nada más veo esta carta útil y para el deck no veo tan guau el lo que es esto pero bueno ya vamos a probarlo a ver qué tal y ahora sí nos vamos a las pico box a ver que nos reimprimen vamos a ver ok sigue siendo igual 30 sobres nada más 30 sobres y este ojo un licitón 8 urs nuevas pero son menos sr aunque cambiaron las sr es por urs está bien antes eran 5 urs entonces tal vez ésta si valga más la pena tenemos el sincro de los odais que para el deck de odais es muy bueno de todas maneras recuerden que es genérico así que está bien tenemos también los metalfos que si si reimprimieron también el otro güey así que si quieren armarse metalfos perfecto tenemos también genéricamente al enviar que diferencia de la cucaracha que fue del anterior pico box ésta no se usó tanto pero igual puede ser bueno en ciertas situaciones es una carta genérica también tenemos a los avis actor que no sé si tengan algún otro urs según yo no tenemos también a las phantom nights y tenemos los rescatadores tanto el hámster como el conejito estos podríamos considerar los genéricos digo esto más bien para péndulos y este y más genérico entonces creo que ésta si vale un poco más la pena digo genéricamente hablando obviamente también depende de lo que te quieras armar y de sr es creo que todos son parte de arquetipos ya bueno es que si vienen las cartas importantes de cada uno así como siempre las pico box son más para los que se quieran armar dichos decks vale la otra nos trae y es nada más cinco urs esto sí es como la otra pero traen más sr este no es tan genérico reimprimieron el scan que bueno porque es la más costosa de los born in avis y también reimprimieron al emergildo hay para los de des también re imprimieron a este güey era el que estaba en otra caja así que perfecto y si también reimprimieron las cosas más importantes de cada uno de los arquetipos a también para los born in avis este güey entonces y conclusiones vale la pena estas cajas únicamente para los que se quieran armar dichos decks o terminar dichos decks como saben ahorita no son competitivos habrá que esperar a ver si sacan nuevo soporte para alguno de ellos como ya hubo su vida de nivel de sex al obviamente no va a haber su vida de nivel de art 5 pero podría ser que pronto llegue una caja pronto les va a sacar un vídeo con teorías predicciones y ahora con toda esta nueva información así que esténse atentos al canal pero bueno por en parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye y